Instruir a los componentes de economía y finanzas para el próximo VI Congreso Ordinario del PRGE, motivo prioritario de este encuentro. Necesitaríamos evaluar a nivel de necesidades y costos para presentar el presupuesto general del Congreso. El presidente de esta comisión, Jerónimo Saezay Coro y equipo, han estudiado el morador del presupuesto anterior del pasado Congreso Extraordinario, después analizar y estudiar los gastos que podrían conllevar las comisiones técnicas. No tenemos dificultad para hacerlo, tenemos referencias y los conceptos por los que tenemos que ceñirnos para ese trabajo, con referencia al último Congreso. El secretario general del PRGE hará instrucciones de cómo deben elaborar el presupuesto para tenerlo de manera equilibrada, teniendo en cuenta la movilización de los congresistas, transporte, los coros de animación, la maquinaria técnica, entre otros aspectos no menos importantes. Pero necesarios para el Congreso. Son los conceptos que necesitaríamos evaluar a nivel de necesidades y costos para presentar el presupuesto general del Congreso. A cada miembro de la comisión le ha tocado aportar su opinión para este caso económico urgente, intentando no olvidar ningún detalle. Y debido al escaso de tiempo que queda para el inicio de este sexto Congreso ordinario, en un momento...